Bueno chavales, hoy vamos a tener un unboxing muy épico Pero tenemos que buscar la caja Acá está la caja Hay que abrirlo Abramos la caja No van a adivinar lo que es Poca mierda Edición coleccionista De Mafalda, 50 años Las mejores historietas Esto es inédito Inédito Vete caja, nadie te quiere, ah no, este no Hay que abrirlo La madre como lo hablo Como lo hablo Abrete puta Concha la lora Mira, mira Vienen estos cuatro Puedo invocar a la diosa Mafalda Si, si Ah puta madre Acá está Mafalda Mafalda y sus amigos Mafalda y el mundo Tenemos dos Mafalda y la escuela Mafalda y la familia Aparece Mafalda Y concede mi deseo No Creo que no se las palabras mágicas Pero bueno Acá denme a sus amigos Eh Homenaje Mafalda, 50 años 50 años 50 años Y supongo que este lo dice Así que no lo vamos a hacer Vamos a leer uno Y nos vamos A ver Alto, veamos la contraportada Todas las contraportadas son iguales Solo que Tienen distintos colores Y cosas Bueno Vamos a abrir uno Para verlo Me interesa el del Mundo Porque es verde Y verde es mejor No Este Se lee así Vamos a leer el primero No, es el segundo Mamá ¿Por qué estamos todos en este mundo? Eh Para trabajar Para amarnos Para hacer de este mundo Un mundo mejor Picaronas De buena morita Y nunca me lo habías dicho Bueno Ese es todo el video Gente Voy a intentar invocar a Mafalda Así que Cuando la invoque Se lo voy a decir Eh Suscribanse Denle like Eh Compartan Eh Comenten Eh Eh Wtf mis venas En mis manos Ah Si Bueno Lo voy a decir Cuando voy a invocar Cuando invoque Mafalda Se lo voy a decir En las cosas de publicación Así que Suscribanse Y siguen mi canal Nos vemos Mis uñas Están muy largos Están muy largos ¿Verdad? No 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 No